Bueno Astrid, te deseo muy feliz cumpleaños Vos sabés que te quiero mucho Y siempre, pero siempre voy a estar con vos Feliz cumple Astrid Bueno, vos espero que disfrutes de este momento Bueno, te queremos mucho, que la pases muy bien Y bueno, muy feliz cumpleaños Hola Astrid Te deseamos un feliz cumpleaños Hola